Música Día a día se nos está sacando el agua y si no, tenemos agua no hay vida. Nos contactamos con AICA y ya de ahí para acá pues ellos nos motivaron más y ahí fue cuando llegó pues nuestro regalo de los invernaderos nuevos. Algo que soñábamos tener, más amplio nuestro invernadero y nuestra cosecha de agua para que no nos hiciera falta pues el producto para regar nuestras plantas. Afuera se demora mucho para dar, en cambio acá eso es una belleza porque rápido vienen las cosechas, tengo lechuga, tengo espinata, acelga, cilantro, remolacha, calabacín, tengo tomate de guiso. El sistema de cosecha de agua, lluvia y riego se considera otra de las fortalezas del proyecto AICA como medida de adaptación al cambio climático, el cual consistió en realizar el equipamiento de las infraestructuras para nuestras 16 beneficiarias. Nunca había pensado la gente en la recolección de aguas, lluvias. Eso nos da un pensar de que en época de sequía podemos tener agüita para nuestras plántulas. Primero antes nosotros regábamos con el agua de comer para tener nuestros productos limpios, que de eso se trata. Pero ahora tenemos el tanque y estamos reconectando la agua lluvia en estas temporadas que son de lluvia. Nos adaptaron canales para recoger las aguas lluvias y trasladarlas directamente al tanque. No nos toca con mangueras ni nada, sino todo está dirigido correctamente. Nos dieron también una bomba con la cual hacemos que nuestro goteo funcione mejor dentro del invernadero. Esto nos sirve a futuro para los hijos de nuestros hijos, que tengan mejor ambiente. Este proyecto de AICA es fenomenal. No por decir, pero eso es una cosa extraordinaria. Hola, ¿qué tal familia de Al Día con el Agro? Es un gusto que me estén acompañando nuevamente en nuestro programa. Hoy quiero hablarles acerca de la Asociación de Mujeres Proactivas de Aquitania, quienes a través del proyecto Cosecha de Agua y bajo el mensaje, el agua también se cosecha y bajo la colaboración del proyecto AICA vienen impulsando la sostenibilidad de la cuenca del lago Tota. Para conocer un poco más acerca del proyecto, me acompaña Paola Andrea Pérez Lora, ingeniera ambiental, asistente técnica nacional del proyecto AICA en Colombia. Ingeniera, bienvenida al Día con el Agro. Mil gracias, Ruiz, por la invitación. Los saludos desde la cuenca del lago de Tota, municipio de Aquitania. Ingeniera, recuérdenos qué es el proyecto AICA. Bueno, el proyecto AICA es un proyecto de adaptación a los impactos del cambio climático en los recursos hídricos de los Andes. Es un proyecto aquí enfocado en Colombia, en el recurso hídrico y en los sistemas productivos. En Colombia trabajamos en la cuenca del lago de Tota, en donde nos encontramos el día de hoy. ¿Y quiénes intervienen en la ejecución de este proyecto? Bueno, el proyecto AICA es financiado por el Fondo de Medio Ambiente, GEF. Es liderado por el Banco del Fomento Andino, CAF. Y es ejecutado a través del Consorcio para el Desarrollo de la Ecoregión, Condesan. En Colombia el proyecto es apoyado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y por el Instituto de Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. Estos son los agentes en Colombia que nos permiten hacer la implementación en campo del proyecto. ¿Por qué precisamente se eligió la cuenca del lago Tota para la ejecución de este proyecto? Bueno, la cuenca se eligió por ser un ecosistema, un agroecosistema de importancia y sobre todo por la vulnerabilidad al cambio climático que tiene actualmente. Esa combinación de factores nos ha permitido integrar diferentes ámbitos desde la parte técnica y desde la parte social para implementar acciones piloto de adaptación al cambio climático. Muy importante lo que nos está diciendo. Ahora hablemos un poco acerca de las acciones que se han implementado. Bueno, aquí en la cuenca del lago de Tota se han venido incorporando diferentes acciones desde el componente técnico y desde la parte también, por supuesto, de experiencias piloto. Como medidas de adaptación al cambio climático se han priorizado alrededor de seis medidas de adaptación. La primera de ellas fue la cosecha de agua lluvia, el monitoreo meteorológico participativo, el monitoreo fenológico, donde tenemos en cuenta el bioindicador que son las aves. También se están implementando acciones de restauración ecológica en zonas prioritarias que están destinadas para la regulación hídrica. Y también, por otra parte, se están empezando a implementar acciones de diversificación de medios de vía, como lo son el turismo sostenible y los sistemas productivos apícolas. Ingeniera, ahora bien, cuéntenos de qué se trata la cosecha de agua. Bueno, el sistema de cosecha de agua lluvia permite tener un almacenamiento constante de agua, en este caso, pues agua lluvia, que usualmente no es aprovechada en las casas de los beneficiarios. Y además, pues aparte, digamos, en el componente de cambio climático, está muy enfocado en los riesgos relacionados con las sequías. En épocas de sequías, usualmente el recurso del agua es muy escaso o muchas veces no está disponible para todas las personas. Y este sistema nos permite contar con agua de manera constante, tanto para las familias como para los diferentes sistemas productivos que existen en la cuenca. Aquí en la cuenca del lago de Tota, pues tenemos una experiencia piloto muy importante con ASOMUC, quienes han venido trabajando ya en un proyecto de seguridad alimentaria, con todo el tema de cultivo de hortalizas, mercados verdes. Y, pues, identificamos que la sequía realmente era un impacto asociado a la variabilidad y cambio climático muy importante en sus predios y se implementó el sistema de cosecha de agua lluvia. Estos sistemas, básicamente, consistieron en la implementación de unas coberturas para la recolección del agua y los cosechadores de agua. Esto también, obviamente, está conectado con un sistema de riego que se instaló en los invernaderos que ya venían trabajando. Estos invernaderos también se adecuaron de manera tal que fueran, digamos, compatibles con el sistema de cosecha de agua lluvia. Y se diseñó el sistema para cada uno de los predios específicos. En este caso son 16 beneficiarias que están haciendo parte de este importante proceso aquí en la cuenca del lago de Tota. Después de la implementación de esta medida en la adaptación del cambio climático, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, los próximos pasos, y creo que para todas las medidas de adaptación, es fundamental fortalecer las cadenas de valor con las cuales están ligadas las medidas de adaptación. Haciendo ese proceso, la sostenibilidad de la implementación de lo que se está haciendo y de lo que se va a empezar a hacer, pues va a ser fundamental. Entonces es muy importante anclarlos a mercados sostenibles, a cadenas de valor que también generen ingresos importantes para ellas y que diversifiquen sus medios de vida a través de estas prácticas que les permiten ser menos vulnerables al cambio climático. Entonces es fundamental considerar todo el fortalecimiento de cadena de valor, en este caso de los cultivos orgánicos que están haciendo, que son principalmente hortalizas y aromáticas. ¿Por qué es tan importante promover la seguridad alimentaria en la cuenca del lago Tota? Bueno, el componente de seguridad alimentaria es fundamental también considerarlo, no solamente es adaptarnos como a las épocas de sequía o a los fenómenos extremos de variabilidad y cambio climático, sino también buscar alimentos para el autoconsumo, fomentar el autoconsumo en las viviendas, porque en épocas, digamos, de esos extremos, puede que muchos alimentos no lleguen aquí a la cuenca y tengamos que cultivar nosotros mismos. Entonces es el momento de prepararnos, de aprender, de educarnos para poder tener estas prácticas muy arraigadas aquí dentro del territorio y generar seguridad alimentaria y soberanía alimentaria también. Acorde a lo que nos menciona, ¿en qué beneficia la cosecha de agua a la seguridad alimentaria de las beneficiarias? Bueno, como lo sabemos, el clima cada vez nos da más muestras de los efectos extremos que puede tener las lluvias intensas, las sequías intensas. No son fácilmente controlables en cultivos que estén, digamos, expuestos a estas condiciones climáticas o meteorológicas. Entonces, los cultivos con invernadero nos permiten controlar un poco esos eventos extremos y de alguna u otra manera mantener el consumo o la seguridad alimentaria de las familias. Entonces, por eso, digamos, es más benéfico tener un invernadero dentro de los sistemas productivos, porque nos permite un poco proteger los cultivos de fenómenos como las heladas, las sequías, etcétera, etcétera, y pues también, obviamente, ayudar al crecimiento de las plantas de forma adecuada del material vegetal. ¿De qué manera el proyecto AICA determinó los niveles de vulnerabilidad y necesidades que tenían las mujeres beneficiarias del proyecto Cosecha de Agua? Sí, inicialmente se hizo también un diagnóstico socioecológico muy importante, participativo, donde se identificaron las principales amenazas climáticas que tenían cada una de las beneficiarias. En estas iniciativas identificamos a nivel participativo que las beneficiarias tenían en estas épocas de sequía mucho déficit de agua, en ocasiones muchas personas no tenían la disponibilidad del agua y sus invernaderos, por supuesto, se veían afectados y la cosecha de sus hortalizas y su autoconsumo se veía altamente afectada. Entonces, a través de esta información y esto comparado con el tema técnico, que son los escenarios de variabilidad y cambio climático, se pudo identificar efectivamente que la cosecha de agua lluvia es una estrategia que permite disminuir la vulnerabilidad de las familias en cuanto al tema de recursos híbridos. Ahora cuéntenos, ¿qué beneficios ofrecen los invernaderos en la zona de implementación? Bueno, los invernaderos también tienen varios beneficios y uno de ellos muy importante es que podemos diversificar los productos que con tanto que cosechamos como que consumimos. Podemos alrededor, en un invernadero de 60 metros cuadrados, podríamos tener entre 15 a 20 especies de material vegetal para el consumo. Entonces, eso también nos da una diversificación importante de todo lo que tanto cosechamos como consumimos. ¿Cuál es la relación costo y beneficio de los invernaderos que se han implementado en estos lugares? Bueno, y por último, digamos, los invernaderos nos permiten tener y contar con un área muy pequeña y para la familia es bastante rentable porque todo el año podríamos tener disponibilidad de alimentos en un espacio muy pequeño. Esto nos permite también, obviamente, generar una capacidad de resiliencia en estos sistemas productivos porque finalmente no se verían altamente afectados por las condiciones extremas tanto meteorológicas como climáticas. Explíquenos brevemente el paso a paso de la implementación de un sistema de cosecha de agua para el beneficio de las comunidades. Bueno, como les mencionaba anteriormente, el proceso inició de una forma participativa y identificamos mutuamente que este tema de la cosecha de agua lluvia era una acción que permitía disminuir la vulnerabilidad tanto de las familias como de los sistemas productivos. Entonces, inicialmente, esa identificación nos permitió también ver necesidades técnicas concretas, ver cómo estaba cada uno de los predios, el terreno, revisar técnicamente qué acciones deberíamos hacer topográficas para la instalación de los cosechadores de agua y también, por supuesto, revisar qué cantidad de insumos y materiales se requerían para los invernaderos, para la adecuación de estos invernaderos que usualmente son fuertemente, digamos, afectados por los vientos, sin embargo, se hicieron adecuaciones para que estas afectaciones sean lo menos frecuentes posibles y que la durabilidad del invernadero sea la mejor. Posterior a eso, junto con las beneficiarias, establece un modelo de gobernanza tanto para la instalación e implementación de los invernaderos y los cosechadores de agua como también para todo el área del sistema de riego. Después de este, digamos, de este importante paso de poder entablar unos compromisos claros con las beneficiarias, empezamos con todo el tema de la implementación, se realizó la explaneación para poder poner el tanque de cosecha de agua lluvia, se realizaron las adecuaciones necesarias en cada uno de los invernaderos que, por supuesto, dependió de cada uno de los predios y también se instalaron las diferentes adecuaciones para recolectar el agua, algunas en los techos de las casas o algunas otras en los invernaderos. Posterior a eso, pues se hizo todo el proceso de implementación junto con las beneficiarias, ellas realmente aportaron muchísimo para el proceso, se hicieron cargo de muchos de los pasos de la implementación física y posteriormente se les entregó un manual de mantenimiento que busca básicamente cómo identificar aquellas cosas que usualmente pasan con los cosechadores de agua y con los invernaderos para ir corrigiéndolas con el tiempo. Entonces, por ejemplo, lo importante que es la limpieza del tanque de cosecha de agua lluvia, también lo importante que es mantenerlo tapado, estar revisando siempre las coberturas de las viviendas para la recolección del agua que no estén tapadas, que siempre estar haciendo limpieza constante. Igualmente, también es siempre estar muy pendiente de alguna situación de vientos fuertes que ya ha presentado en el invernadero para hacer un reemplazo adecuado del plástico que lo cubre al invernadero. Esto es fundamental porque muchas veces nos quedamos en el proceso porque no tenemos de pronto alguna instrucción con respecto a alguno de los cambios que tendríamos que hacer. Entonces, el manual de mantenimiento nos da esos insumos fundamentales. Realmente son cosas sencillas, pero que se pueden aplicar de manera preventiva para que el tanque y los sistemas de riego y el invernadero funcionen de manera adecuada. Ingeniera, invite a todos los televidentes a visitar la cuenca del lago Tota y además a conocer acerca de estos proyectos con respecto a la adaptación del cambio climático. Bueno, los invitamos a que vengan a la cuenca del lago de Tota, que conozcan estas importantes iniciativas, que participen de las actividades que hay aquí en la cuenca, que puedan conocer a estas beneficiarias de ASUMUC. Son un equipo de trabajo muy importante y yo creo que dan un ejemplo para todas las mujeres de todos los territorios rurales y de las zonas urbanas, porque es una forma diferente de hacer las cosas. Y en la cuenca del lago de Tota estamos empezando a hacer las cosas diferente. La comunidad se ve en todas partes cómo va cambiando su pensamiento y cómo se va reflejando en el territorio. Es una reconstrucción fundamental de territorio. Los invitamos a que conozcan la cuenca del lago de Tota, que puedan visitar algunas de nuestras beneficiarias. Y a todos ustedes quiero agradecerles por acompañarnos en un capítulo más de Al Día con el Agro. Los espero la próxima semana aquí por TV Agro. Un abrazo para todos.